Razones para inscribirte en Avanza Tech. Si eres estudiante, técnico, profesional, empresario o emprendedor y mayor de 18 años con interés de aprender habilidades digitales, adquirir conocimientos en seguridad de la información, analítica de datos, inteligencia artificial, programación, entre otros, llegó tu momento. En el Ministerio TIC fortalecemos nuestra estrategia para que los colombianos accedan gratuitamente a una oferta especializada en temas TIC. Descubre nuestra ruta de aprendizaje de fundamentos de nube de Google Cloud. Aprende sobre los conceptos fundamentales de computación en la nube, redes, seguridad, inteligencia artificial y mucho más. Además, con Google Cloud podrás aprender las habilidades que demandan las empresas hoy en día. Obtener certificados valiosos que te ayudarán a destacarte y participar de ferias de empleo con empresas socias de Google Cloud. Con Cambridge podrás avanzar hacia tu meta de comunicarte en inglés completando nuestro curso de inglés en línea y Google Digital. Desarrollarás tu autonomía en el aprendizaje con temas actuales y evaluaciones que te familiarizarán con nuestros pruebas de certificación internacional. Comienza hoy mismo a explorar tu pasión por el aprendizaje del inglés a través de la tecnología. Así que no dejes pasar esta oportunidad de tener acceso a los conocimientos y a las herramientas de la tecnología y el mundo de telecomunicaciones. ¡Vamos! ¡Inscríbete! ¡Regístrate! Ustedes pueden preguntarse, pero ¿qué gano yo certificándome en ciberseguridad? La respuesta es sencilla. Van a tener mayor crecimiento profesional, van a estar en una de las carreras con más proyección a nivel mundial en este momento y claramente van a poder acceder a mejores salarios si se compara con otros sectores de la industria. Entonces la invitación es a que no lo piensen dos veces, certifíquense en ciberseguridad y hagamos que entre todos, ustedes, Ministerio y Fortinet, tengamos un país mucho más ciberseguro. Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data, Nube, 5G y este año para el lanzamiento de Avanzatec vamos a escribir dos cursos adicionales. Todos ellos alineados con la actual demanda de mercado dentro de la industria TIC. Por medio de estos cursos y de acuerdo a tu desempeño vas a poder aspirar a certificaciones HCI. Con IBM Skills Build tienes a tu alcance una increíble variedad de cursos que están alineados con certificaciones digitales en temas como Inteligencia Artificial y Machine Learning. Estas certificaciones te ayudarán a adquirir y validar conocimientos específicos en áreas tecnológicas y digitales, aumentando notablemente tus oportunidades de empleo. Es por eso que hoy queremos invitarte a que ingreses a Avanzatec. Mides los cursos que están disponibles ahí para ti desde Microsoft y completes cada uno de ellos. Te ganes tus insignias en LinkedIn y estés capacitado para los roles de hoy y los roles del mañana. Dentro de la oferta educativa que ustedes van a encontrar, tenemos muchas posibilidades conducentes a certificación. Hoy por hoy solamente en Colombia existen más de 6.000 puestos de trabajo donde están buscando personas con habilidades en Java. Y en base de datos, específicamente para SQL, hay más de 9.000 puestos de trabajo. Estamos listos, estamos listos para apoyarlos. Bienvenidos a Avanzatec con Oracle. Estamos desarrollando con el Mintic un programa de desarrollo en habilidades básicas de programación. Queremos invitar a todo el mundo a poder inscribirse en este programa, aprender estas habilidades y poder ser parte de la revolución del conocimiento. Quiero invitarte a participar en los distintos cursos que te ofrecemos a través de Avanzatec, que te brinda apoyos educativos para potenciar tus habilidades digitales. Algunos de ellos son programación web básica, ética en las TIC, creación y diseño de páginas web, entre otros. Anímate a complementar tu formación de alto nivel. Ruta que hemos creado especialmente para ustedes en temas de Python, de ciberseguridad, de redes y de inglés técnico. Esta ruta nos va a ayudar a ustedes a impulsarlos y a mejorar la empleabilidad. Ruta que está alineada a las certificaciones de la industria en Colombia y en el mundo. Los invitamos a participar en Avanzatec, programa diseñado especialmente para todos ustedes, con el respaldo de Cisco y otros aliados importantes en tecnología. ¡Asume el reto! Estamos súper entusiasmados de poder apoyarles en todo el crecimiento profesional con herramientas como Power BI e Inteligencia Artificial, con Copilot, con OpenAI, con entrenamientos sincrónicos y asincrónicos. ¡Bienvenidos a este excelente programa! Con las organizaciones más destacadas del sector de la tecnología y así potenciar las habilidades digitales para que impulsen tu campo actual o busques nuevos caminos en la tecnología. En Avanzatec encuentras una oferta exclusiva diseñada para ampliar tus conocimientos en TI y potencializar tus habilidades digitales en el mercado laboral. Ministerio TIC